Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está dormando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melado, y herve la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta irrumpa En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con parolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas, este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, vengase a Cali para que vea Oita mire vea, pose la peria para que vea Si usted va llegando, si usted va llegando Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche casetas, cine en práctico Oita mire vea, vengase a Cali para que vea Si vos te aguanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspao y cuento acabado Oita mire vea, pose la peria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi cali vea, la gente respeta Oita mire vea, vengase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un río Que de ese quietico ya está amanecido Y después de canse, vaya a hacer pa' panse Oita mire vea, vengase a Cali para que vea Oita mire vea, pose la peria para que vea Oita mire vea, pose la peria para que vea Oita mire vea, pose la peria para que vea Oita mire vea, pose la peria para que vea Oita mire vea, pose la peria para que vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagamos! ¡Venga prisa! ¡Hagamos! ¡Que me quiten la camisa! ¡Hagamos! ¡Son sensaciones! ¡Hagamos! ¡Muchas revoluciones! ¡Hagamos! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Que no hay más ocasiones! ¡Hagámoslo! ¡Y que no existen presiones! ¡Hagámoslo! ¡En nuestros corazones! ¡Que no sean bonitas! ¡Que con los ojos no vemos! ¡Y que por dentro llevamos! ¡Pero no lo sabemos! Déjame tocar a la cuenta de tu corazón ¡Tú tienes! ¡Es tan bonita! ¡Pero mentirosa! ¡La luna! ¡Y eso pasamos en un ser! ¡Mi corazón! ¡Se está muriendo sin querer! ¡Como la luna! ¡Como la luna! ¡Brillaba tus ojos! ¡Como el sol ardiente! ¡Como el sol ardiente! ¡Cemaba tu piel! ¡Y yo! ¡Quiero calcinarme en ti! ¡Y yo! ¡Con besos te recorrí! ¡Y yo! ¡Que hoy sufro de soledad! ¡Tu fuego quiero apagar! ¡Mis ansias quiero saciar! ¡Ay, ven! ¡Yo te necesito mi amor! ¡Ay, ven! ¡Yo quiero estar en tu ser! ¡Ay, ven! ¡Que a mi cuerpo se entremecer! ¡Sentí tu latido en mi piel! ¡Oí tus gemidos! ¡Ay, ven! ¡Yo te necesito mi amor! ¡Ay, ven! ¡Yo quiero estar en tu ser! ¡Ay, ven! ¡Que a mi cuerpo se entremecer! ¡Sentí tu latido en mi piel! ¡Oí tus gemidos! ¡Ven! 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 ¡Ven, conquítame! ¡Ven! ¡Y yo! ¡Quiero calcinarme en ti! ¡Y yo! ¡Con besos te recorrí! ¡Ey! ¡Y yo! ¡Guten! ¡Yo insuflo de sanidad! ¡Tu cuerpo quiero pelear! ¡Mi ansias quiero saciar! ¡Ay, ven! ¡Yo te necesito mi amor! ¡Ay, ven! ¡Quiero amanecer en tu brazo! ¡Ay, ven! Después de entregarme mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tu sabor Como esa de dientes Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo amor Otra vez Bien, bien Ven, bien Ven, bien Quiere ver Conquita flores Y dulce latino Ven, bien Quiere ver Con la familia Con la familia alborosa Me va a estar gozando Necesito mi amor No, no, no Híjeme, no, no Necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Necesito mi amor No hay supo de soledad, un cuero que va a pagar, quizás ya quiero, quizás ya está bonita, mentirosa. Enganza a los hombres, siempre es convertida, convertida, mentirosa. Enganza a los hombres, siempre es convertida, mentirosa. Enganza a los hombres, siempre es convertida, convertida, mentirosa. Ven, por favor. Enganza a los hombres, siempre es convertida, convertida, mentirosa. Enganza a los hombres, siempre es convertida. No hay supo de soledad. Enganza a los hombres, siempre es convertida. ¡Gracias por ver! 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 Y si volvieras a mí, y si volvieras a mí, si volvieras ¿Cómo me harías feliz? Si volvieras a mí, estoy esperando Por ti, si volvieras a mí, vendiendo conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti, para ti, 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 ti Oye mami, obsesión de tenerte Obsesión de mirarte cada día Obsesión de ganarme tu sonrisa Obsesión de seguirte paso a paso Obsesión de que caigas en mis brazos Obsesión de ser el sol que te ilumine Obsesión de ser luna que te guíe Obsesión de que en medio de la noche Tú y yo nos amemos sin reproche Obsesión de buscarte Obsesión de robarte Obsesión de explorarte Y entregarte mi sentir Obsesión de soñarte Obsesión de tocarte Obsesión de saciarte Obsesión de saber Que tú eres mía 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 Obsesión de llenarme con tu cuerpo Obsesión de bañarte con mis besos Obsesión de seguir obsesionado Con tu amor que me tienes desquiciado Obsesión de buscarte Obsesión de robarte Obsesión de explorarte Y entregarte mi sentir Obsesión de soñarte Obsesión de tocarte Obsesión de saciarte Obsesión de saber Obsesión de saber Que tú eres mía 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 nada más ¡Ahor! ¡Vaya qué rico mami! ¡Ay! Y dice así Obsesión de buscarte Obsesión de robarte De llenarme con tu cuerpo De bañarte con mis besos Obsesión de buscarte Obsesión de robarte Ser el sol que te ilumina Ser la luna que te guía Obsesión mamita Obsesión de buscarte Obsesión de robarte Tú me tienes desquiciado Y locamente enamorado Obsesión de buscarte Obsesión de robarte De saber que tú eres mía Mía, mía, mía De noche y de día Obsesión de que me ames Cariño mío Obsesión de entregarte mi sentir Y llenar mi cuerpo Obsesión Desde un día nos amemos Sol y con tu y yo Obsesión De salir contigo Y calmar esta obsesión De salir contigo Y acción Y acción De salir contigo Y acción De salir contigo No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás soñarán Y mientras tanto me vuelvo loco De esas cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Decíclame este sentimiento que has dejado en mí Siento que no es solo sexo Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Más placer Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más No fue el teléfono y intento hablarte Pero rápido que nadie me responde Otra vez Con el lobo Y su que está Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Deseo tenerte entre mis brazos Y no olvidarme de ti jamás Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Yo tengo una cosita que me sube y me baja Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Deseo por aquí Deseo por allá Y a la larga de ti me voy a enamorar Deseo por aquí Tenteo, 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 tenteo Deseo tu beso con sabor a rosa, deseo una noche más Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñaba Deseo tu beso con sabor a rosa, deseo una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco, me pongo nervioso Deseo tu beso con sabor a rosa, deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo tu beso con sabor a rosa, deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Desnudate mujer, con fe de mi vida Ya, ya, ya Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. You and I... We're... 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.